Bueno, buenas tardes. Estamos hoy reunidos para ver el coloquio que nos va a presentar Diego Wisniaki, que es un buen amigo y colaborador ya desde hace bastantes años. Trabaja en caos cuántico y en control cuántico, creo que nos vas a contar algo de eso, ¿no? Y bueno, hizo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires, luego hizo un par de estancias postdoctorales, una en el laboratorio Tandar de la Comisión de Energía y otra en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2005 es profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador principal de CONICET y profesor asociado de la UBA. Tiene un montón de trabajos, tiene casi 100 trabajos en buenas revistas, es un personaje, a pesar de la pinta, es un personaje bastante serio y quizá vale la pena destacar que ha sido invitado a escribir los trabajos de revisión en Escolarpidia, que pues la gente lo consulta y están padres y son referencias, que son en Eneco de Locksmith y los Zotox. Creo que ambas cosas las vas a mencionar, ¿no? Sí. Y tiene colaboración científica activa con todas partes, con, obviamente con Argentina, con Brasil, España, Alemania, Francia, Bélgica, USA y seguramente ahorita retomamos también con México, ¿no? Claramente. Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pensé en la vestimenta, así que... Bueno, primero quiero empezar agradeciendo uno en general cuando empieza estas charlas agradece de forma obvia, pero en este caso quiero realmente agradecer a Carlos y al Instituto de Física. Yo estoy aquí gracias a Carlos y al Instituto de Física. Quería comentarles que en Argentina tenemos un nuevo gobierno hace cuatro meses que quitó todos los subsidios, nos sacó todo lo que teníamos de la ciencia y, bueno, fue en el medio de este... Yo había organizado con Carlos venir y cuando llamé a la la gente que maneja el dinero me dijeron, no hay más dinero. Y eso, la verdad que por eso estoy muy agradecido poder estar aquí y poder retomar la colaboración. Así que les agradezco profundamente al Instituto y a Carlos. Bueno, voy a hablar de lo que decía aquí, ¿no? En el título El caos cuántico es vintage. Y entonces, como quizás algunos de ustedes no saben lo que es vintage. Vintage, fíjense que lo que dice Wikipedia es un término que se usa en general, es un término que se usa para la moda, ¿no? Pero es un término empleado para referirse a objetos o accesorios de cierta edad, pero que no son antigüedad, son objetos que tienen 30 años y vuelven a tener mucho valor. Lo que voy a tratar de comentarles, lo que voy a tratar de convencerlos, es que eso es lo que ha pasado con el caos cuántico. O sea, el caos cuántico tuvo una época de oro que fue en los 80, en los 90, donde el área nació y poco a poco fue decayendo. Y en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, hubo un revival y hay gente de muchísimas comunidades que está trabajando con ideas que se desarrollaron en los 80 y en los 90. Y en algún sentido, lo que quiero fundamentalmente para la gente más joven es mostrarles, que creo que es de las cosas buenas que tiene el tiempo, ¿no? De estar grande, es después de haber hecho una carrera en esta área, ver cómo las ideas van fluctuando, ideas que se dejan por un tiempo y luego reviven de manera muy fuerte. Y bueno, me parece que es una gran enseñanza. Y de hecho, nosotros escribimos este trabajo en el 2010, es un trabajo en Escolarpidia, después le voy a hablar del Lodzmic Eco en un ratito, pero ya nosotros decíamos en este trabajo que el Eco de Lodzmic había sido un tema que había, digamos, a partir de los 2000, se había empezado a trabajar muy activamente y fundamentalmente sistemas de one body, de una partícula, y había empezado a atraer gente de muchas comunidades, y que nosotros terminábamos, porque estos papers de Escolarpidia, lo que la gente quiere es, bueno, ¿qué viene del futuro? Y nosotros decíamos, bueno, esto fue en el 2010, decíamos, bueno, evidentemente, con todos estos experimentos que se están haciendo en Menibody, etc., estaría bueno ver qué pasa con los conceptos de one body que aprendimos en los 2000, qué pasa, por ejemplo, en el Eco de Lodzmic ahora, ¿no? Y efectivamente, bueno, eso es este revival del caos cuántico que les estaba comentando. Bueno, justamente, estos experimentos que, bueno, que todos ustedes conocen, en átomos, en iones atrapados, en qubits superconductores, en átomos fríos, bueno, todos estos experimentos dan la cuenta de que, de las siguientes preguntas, y de lo que yo les quiero hablar en esta hora que seguimos, bueno, en estos sistemas es esencial justamente comprender la robustez y la sensibilidad de perturbaciones en las evoluciones, ¿ok? ¿Cuán robusto? Porque efectivamente, cuando uno hace un experimento, uno no puede controlar perfectamente todos los parámetros. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo algún tipo de error en los parámetros? Cuando no puedo controlar algún tipo de parámetro. Bien. Por eso, caracterizar justamente la complejidad y el caos, ¿no? En este tipo de sistemas es crucial para el desarrollo de tecnologías cuánticas eficientes. Uy, perdón. La otra cosa que a uno que nos interesa, que voy a hablar un poquito, quizás no tanto porque en la final de la charla, es a nosotros nos interesa saber si estos sistemas de muchas partículas evolucionan de la manera deseada, de lo que uno quiere. Pero, obviamente, nosotros en este momento no tenemos una computadora cuántica que podría simular estos sistemas. Lo que tenemos son computadoras clásicas. Entonces, lo que uno, lo que intentamos, bueno, lo que intentó mucha gente, es tener algoritmos lo más eficientes posibles para hacer evoluciones, ¿ok? Para resolver la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo, en sistemas con espacios de Hilberg grandes. Bueno, estas dos cuestiones, estas dos cuestiones, es lo que voy a tratar de contarles durante esta charla. Y voy a dividir esta charla en tres historias que les voy a contar. ¿Ok? No sé si voy a llegar, digo, voy a hablar una hora, si no llego a contar una parte no hay problema. Voy a contarles tres historias. La primera, le puse el nombre de Pérez tenía razón. Pérez seguramente, bueno, no sé si todos, pero Ayer Pérez es un físico israelí muy conocido, que tuvo contribuciones importantísimas. De hecho, Ayer Pérez es el que propone, él dice, en mecánica cuántica no existe el caos, ¿ok? Por la unitariedad de la mecánica cuántica. Entonces, él dice, ¿no será que la sensibilidad en los sistemas cuánticos viene a las perturbaciones? Y ahí él define, en un paper del 1984, el eco de Lohschmidt. ¿Ok? Que después pasan, y ahí viene un primer revival, pasan más de 15 años hasta que se puede conectar esa medida con el caos clásico, ¿ok? En un paper del 2000, hecho por Rodolfo Jalabert y Horacio Pastaschi. La segunda historia que les quiero contar es esta que dice, Maldacena revive el caos cuántico. Maldacena en el 2016, supongo que conocen Maldacena, es en este momento el físico argentino más importante y uno de los físicos más importantes del mundo. Él plantea una medida de la cual les voy a hablar, que son los OTOCs o los correladores fuera de tiempo, y él de una manera muy naif relaciona esa medida con el caos, con el caos clásico. Y él, bueno, esa medida, en teoría de cuerdas, les interesa por distintas razones que sería incapaz de explicarles. El asunto es que a partir de ahí, gente de comunidades completamente distintas, de hecho yo he hablado con Maldacena, y él no podía creer que gente de sólido, gente de sistemas dinámicos, se puso a estudiar esa medida que él planteó que le interesaba por, bueno, si quieren pueden leer el paper, con las razones que están ahí. Y a partir de eso, muchísima gente, entre ellas, gente de la comunidad de caos cuántico, se puso a estudiar esta medida, y les voy a contar un poquito sobre esta medida. Y la tercera historia que les quiero contar es los rusos primeros, se llama, es sobre una nueva medida de complejidad, que se llama la complejidad de Krylov, que es la que se ha estudiado en los últimos, si ustedes miran el archive, van a ver que todos los días aparecen dos o tres papers que tienen la palabra Krylov. Bueno, Krylov fue un matemático ruso que en 1930 ya le interesaba métodos numéricos, y él desarrolló un método para encontrar autovalores de matrices, y bueno, y ahí ese es el germen a lo que se llaman los métodos de Krylov, y les voy a hablar un poquito. Esos métodos, el método de Krylov, me gustaría contarles cómo se puede usar para describir complejidad y cómo se puede usar para evoluciones temporales. Si ustedes leen cualquier paper hoy en día de sistemas Many Body, de sistemas de espacio de Hitler muy grandes, y hacen evolución temporal, y ustedes van a los apéndices, van a leer que el método usado para hacer esa evolución es el método de Krylov. Y voy a tratar de contarles un poquito ese método. Nosotros lo que encontramos es un bound al error que funciona muy bien, y bueno, después les contaré si da el tiempo. Bien. Empecemos con la primera parte. Esencialmente les voy a mostrar algo que nosotros llamamos caómetro, que es un termómetro de caos, o sea, en vez de medir temperatura, mide caoticidad el sistema, y vamos a ver qué relación tiene con el control. Y la idea es la siguiente. Estos son los sistemas, o sea, la gente que viene del caos, de los sistemas dinámicos, del caos cuántico, en general la física, en general funciona así, uno busca los sistemas más simples que cumplen las características que uno quiere. Los sistemas más simples que tienen caos, que pueden desarrollar caos, son los mapas. Es decir, son aplicaciones sobre el espacio de fases. ¿Ok? No sé si podrías definir caos. De manera rápida, sensibilidad a las condiciones iniciales. Bien. Igual ahora se va a ver. Supongamos que tenemos este sistema que es un mapeo, o sea, una condición inicial se mapea sobre sí misma. Fíjense que aquí, si yo mapeo una condición aquí, se va a mantener sobre una de estas elipses. ¿Ok? Ahora, este sistema, que se llama mapa de Harper, pero no importa el nombre, este sistema tiene una perillita. Es decir, hay un parámetro que yo puedo mover y si yo muevo ese parámetro, lo que va pasando es lo siguiente. Fíjense que se van rompiendo estos toros, estas estructuras, y va apareciendo esto que está acá, ven que son zonas completamente irregulares, que son zonas de caos. Si ese parámetro es suficientemente grande, bueno, llenaré todo el espacio de fases de caos. ¿Ok? Entonces, lo que les acabo de mostrar es la transición integrabilidad a caos, como un sistema pasa de integrable a caótico. Entonces, uno se puede preguntar si uno puede medir esta transición en mecánica cuántica. Si uno puede ver, o sea, ustedes me pueden decir, bueno, mecánica cuántica no existe el caos, pero bueno, la mecánica clásica, la mecánica clásica es el límite cuando H barra tiende a cero a la mecánica cuántica. Entonces, tendría que haber alguna manifestación de esa transición. Bien, esto, justamente, las manifestaciones cuánticas del caos, es algo que se estudió en los 80, 90, es esencialmente el punto que le interesa fundamentalmente al caos cuántico. Y una manera de estudiar esta transición es ver qué conexión tiene con la teoría de matrices aleatorias que hizo Wigner en los 50. Y bueno, esto está muy establecido, esto está muy claro. Uno estudia la estadística, por ejemplo, de las energías y esas estadísticas son muy diferentes si el sistema es integrable o si el sistema es caótico. Es decir, y lo que une, por ejemplo, si el sistema es integrable, tengo esta distribución de primeros vecinos. Tengo esta distribución de Poisson. Ahora, si el sistema es caótico, tengo esta distribución. Entre estas dos, la transición es justamente ir de una a otra y la distribución que describe esa transición es la distribución de Brody. ¿Ok? Bien. Pero uno se pregunta, bueno, ¿uno puede relacionar estas estadísticas espectrales con alguna propiedad dinámica? ¿Por qué nos interesa eso? Porque en un sistema de muchos cuerpos, hacer una medición espectral, o sea, las energías, es imposible. ¿Ok? Porque esos sistemas tienen, el número de niveles crece exponencialmente y eso hace que sea muy complicado. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿habrá alguna medida temporal que yo pueda medir y que me dé idea de esa transición? Y bueno, lo que les voy a mostrar es que efectivamente si yo mido a tiempo largo la pureza, voy a poder ver esa transición. Y van a haber más cosas sobre todo. Esta es la idea de ciertos trabajos que hicimos. Yo supónganse que tengo un sistema grande que es un sistema grande, por ejemplo, muchos spines. Y supónganse que a este sistema grande le pego otro spin y mido la pureza de este spin. ¿Ok? Bueno, lo que voy a mostrar que la pureza de este spin a tiempo largo, estas oscilaciones, esto es la pureza de un spin que es de mi caómetro, ¿Ok? Me da una idea de si la distribución es Wigner, si es Poisson o si está en el medio. Es más, y esto sí es un mensaje que es sorprendente, lo que les voy a mostrar es que si el sistema al cual yo le pego mi termómetro, mi caómetro, es muy chiquitito, aún así voy a ver esta transición. ¿Ok? Es como que quedase una memoria del caos en el sistema chiquito, porque obviamente en este sistema chiquito yo no puedo hacer estadística de niveles, ¿no? Porque este, por ejemplo, si tengo tres spins, el espacio de Hilbert es ocho del número de estados, y en ese caso obviamente que no hay ninguna estadística que pueda hacer. Bien, entonces les voy a mostrar, digo, vamos a un ejemplo, agarro este sistema, este es un Ising, perdón, un Ising con un campo magnético en dirección X y en dirección Z, ¿ok? Este sistema, si el campo magnético en X y en Z son distintos de cero, el sistema tiene caos. Si el sistema, si esto es cero, si el campo magnético en Z es un Ising transverso, que es un sistema integrable, y si el campo en X es cero, también es un sistema integrable. ¿Ok? Bien, entonces lo que les digo es, lo que les voy a mostrar es, tengo mi cadena de spines, por ejemplo, en este caso, bueno, tiene, no sé, son 2, 4, 6 spines, entonces, tengo mi spin, que es mi termómetro, mi caómetro, y voy a medir la traza de Rho cuadrado de la matriz reducida de este spin. ¿Ok? Y, bueno, voy a hacer un promedio en estado, bueno, esto es una cuestión técnica que no tiene mucho interés, la voy a medir a tiempos largos, acá tienen un ejemplo, ¿Ok? Acá tienen un ejemplo, este, esto, fíjense que esto oscila, este es el, este es un caso integrable, fíjense que oscila mucho más y que el valor medio es más grande, y en el caso caótico, es mucho más chiquito y oscila menos. Acá hay una cosa interesante porque capaz que alguna vez leyeron, hay toda una serie de trabajos de Zurek en los 90 que le interesó este, la decoherencia inicial, ¿Ok? Y ahí encontraban el caos. Lo que quiero recalcar que en esos trabajos el sistema es integrado, es caótico e integrable, el sistema que, digamos, como el caso es mi spin, ese sistema al cual yo le estoy calculando la traza, ese sistema puede ser integrable lo caótico y el entorno es un entorno integrable de osciladores armónicos. Sí. Pregunta en el modelo ¿JK es constante o es un gran de monedas? No, es constante, es constante. ¿Positivo o negativo? Creo que en ese caso es positivo y también sí, lo hicimos en el caso que uno lo randomiza y da igual. Bien, entonces lo que quiero decirles es que fíjense que el tiempo corto de la pureza no da ninguna información, en cambio el tiempo largo van a ver que sí. Y, bueno, aquí lo que les estoy mostrando, esta curva es una medida de caos, no quiero perder tiempo explicándole, supónganse que agarro un sistema, agarro mi cadena de spines, diagonalizo el hamiltoniano, que es mucho trabajo porque en este caso primero tengo que desimetrizar, ¿no? Porque tengo que buscar las simetrías que tenga el sistema. Si no sé las simetrías, la estadística de niveles me va a dar mal. Entonces, este sistema que son 14 spines, tengo que, tiene, el espacio Hilbert es de 16.000, tiene una simetría, entonces me quedan 8.000, tengo que tomarme el trabajo de ver qué estados son pares e impares y después tengo que diagonalizar ese hamiltoniano y hacer la estadística. Eso me da esta curva, ¿ok? Esta es la medida de caos, ¿ok? Esencialmente, si esto vale cero, el sistema es integrable, o sea, en esta región es integrable y aquí, en esta región es caótica. Obviamente, ustedes ya saben, si el HZ es cero, aquí estoy en el caso del Ising con campo transverso que uno sabe que es integrable y si el HZ es muy grande, esencialmente también va a ser un sistema integrable porque lo que prima es el HZ, es la parte del campo magnético. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es hacer mi medida, o sea, ahora voy a agarrar mi cadena de spines, voy a medir la pureza en el primer spin, como les contaba, voy a calcularla a tiempos largos y voy a promediar y voy a ver eso, qué pasa. Entonces, fíjense lo que da. Hago la pureza para tiempos largos de dos spines y fíjense que funciona exactamente. O sea, la pureza de mi primer spin me dice cuándo el sistema es caótico y cuándo no lo es. Ahora digo, bueno, pero si lo hago con dos spines, ¿qué pasa si lo hago con nueve spines? Me da igual. ¿Qué pasa si lo hago con tres spines? Fíjense que el espacio Hilbert es ocho, es decir, aquí claramente no puedo hacer ningún tipo de estadística y fíjense que cualitativamente funciona bien. Bueno, esto lo hemos probado para montones de modelos de spines con modelos con interacción a largo alcance, modelos y se ve perfectamente, siempre se ve bien. Y la otra cosa que probablemente para ustedes no tenga ningún sentido, pero para la gente que hacemos caos cuántico y que sabemos lo que es encontrar las simetrías y diagonalizar, esta medida que les acabo de mostrar no depende de la simetría, o sea, yo lo calculo para el problema entero, no tengo que desimetrizar que realmente es un problema, ¿ok? Y es un problema numérico importante. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta, vamos al control. Supónganse que, digo, yo tengo mi cadena de spines, ¿no? Soy un experimental, soy un experimental bueno que, no sé, quiero agarrar y controlar el spin de mi primer, por ejemplo, el estado de mi primer spin, ¿ok? Pero entonces uno dice, bueno, pero si tengo mi cadena de spines, todo lo que está al lado es como si fuese un entorno, ¿ok? Y juega como un entorno. Entonces uno se puede preguntar, bueno, pero si, de acuerdo a cómo sean las interacciones de estos spines, si el sistema es más o menos caótico de acuerdo a lo que estoy hablando, ¿será que es más fácil o menos fácil controlar el sistema? Bien, entonces nosotros hicimos el siguiente experimento numérico, agarramos la cadena de spines, le metimos el spin que quiero controlar y le meto un campo que depende del tiempo, ¿ok? Voy a hacer control coherente, no sé si escucharon hablar, control coherente tengo que, voy a controlar este campo del primer spin de manera de que el estado de alguno de los spines sea lo que yo quiera y voy a usar en este caso, ese es el control externo. Los protocolos, o sea, lo que les voy a mostrar, hemos hecho otras cosas, pero lo que les voy a mostrar, un protocolo, digo, bueno, quiero que el primer spin pase del estado down al estado up, por ejemplo, y voy a mostrarles también este protocolo, voy a partir de una cadena donde los dos primeros spines están en el estado down y quiero llegar a un estado de bell, ¿ok? Bueno, si yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que va a haber alguna diferencia en lo que me cueste el control o a lo que llego controlando el sistema si la cadena es caótica o no? Bien, usamos, no quiero entrar en detalles, usamos los típicos métodos de optimización, optimización cuántica que es simplemente moverse por el gradiente de lo que uno quiere, a lo cual uno quiere llegar y es encontrar este campo, ¿ok? Esto es algo bastante estándar y aquí tienen el resultado. Esta es la fidelidad a la que llego en función del campo este HZ y fíjense, la fidelidad es más grande cuando el sistema es integrable y cuando el sistema es caótico, estos son los dos protocolos, la fidelidad es más chica. O sea, si mi entorno es caótico, el control de mi sistema va a ser peor que ahora que se los cuento usted dice, claro, obviamente que tiene que ser así, pero nunca se mostró esto. acá tienen la fidelidad a la que llego en función del parámetro de caos. Si el sistema es integrable, mayor fidelidad. Si el sistema es caótico, peor fidelidad. ¿El campo Epsilon no era un campo externo? Sí. Pero parece como que lo estás calculando. No, lo estoy encontrando, yo busco, o sea, yo optimizo y busco cuál es el mejor campo al cual yo llego a la mejor fidelidad. Esa es la idea. Bien. Para todos los puntos. Para todos. Y aquí, entonces, la pregunta que usted me... Yo empecé esto hablando, dije, ayer Pérez, ¿ok? Hasta ahora no dije nada dónde está Pérez y tampoco... Bueno, no dije... ¿Dónde está Pérez? Déjenme hablarles. Ayer Pérez, en 1984, publica un paper, como les decía, donde dice, en mecánica cuántica no hay caos. ¿Será que el caos aparece en la sensibilidad a perturbaciones? Y dice, ¿por qué no estudiamos este objeto? Este objeto, este es un operador de evolución y este es un operador de evolución. para atrás, pero perturbado. ¿Ok? Es decir, yo voy para adelante con un hamiltoniano y vuelvo para atrás con un hamiltoniano pero perturbado. Esta medida... Bueno, aquí está, ¿no? Este es el operador de evolución para adelante, este es para atrás con una perturbación. Esta medida, uno la puede pensar de dos maneras. O sea, uno puede pensar que agarra, perdón, agarra una condición inicial, la evoluciono para adelante, ¿no? Con un operador evolución y un operador evolución perturbado y overlapeo, hago el overlap del estado aquí. y eso me da la sensibilidad de perturbaciones. ¿Ok? Me muevo para adelante y veo la sensibilidad de perturbaciones. Ahora, esta misma medida, yo la puedo pensar, agarro una condición inicial, la evoluciono para adelante con U, y agarro este estado evolucionado y lo evoluciono para atrás con la evolución perturbada. Y en ese caso, esta medida, que es la misma, es el mismo número, esa medida es el eco de Loschmidt. Bien, este es el paper que escribió Ayer Pérez en el 84. Y Ayer Pérez, fíjense que este es el resultado, un resultado numérico bastante arcaico, digamos, fue calculado en el 84. Lo que él dice es, lo que vemos que para tiempos largos, fíjense que aquí el tiempo corto no ve ninguna diferencia y el tiempo largo es distinto si el sistema es regular o es caótico. ¿Ok? Este paper fue olvidado hasta el 2000. En el 2000 se estudió, hay un Physical Review Letter que es uno de los papers más citados en caos cuántico donde muestran que en algunas condiciones el tiempo corto, el decaimiento a tiempo corto va con el Iapunov, con el exponente del Iapunov, con el número que describe el caos clásico. Y ahí se armó una gran revolución y todo el mundo se puso a trabajar en esto, pero todo el mundo se olvidó el tiempo largo. ¿Ok? Todo el mundo dejó de interesarle el tiempo largo y empezó a haber un montón de discusión sobre si estaba el Iapunov, los sistemas, bueno, hay toda una, digo, ahí nosotros escribimos un review, hay un montón de, hay tres reviews hechos sobre el eco de Loschmid y bueno, hay un montón de cosas donde se discute. Pero esencialmente la idea de Pérez era lo que nosotros vimos en el tiempo largo, que el caos cuántico es mucho más robusto de ver a tiempo largo. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero, ¿dónde está el eco de Loschmid? Aquí, porque lo que yo les mostré es la pureza. Bueno, nosotros hicimos un paper posterior al que les mostré, ay, perdón, donde agarramos un sistema mini body, ahora agarramos, perdón, un, el caómetro, pero que está con una interacción tipo defacing. Si la integración es tipo defacing, los términos no diagonales de la matriz de densidad de este spin, esos son un eco de Loschmid, exactamente un eco de Loschmid. Y lo que mostramos en ese trabajo es que, bueno, ese eco de Loschmid se llama en general el factor de decoherencia, que son los términos no diagonales de la matriz de densidad del caómetro. Y bueno, simplemente con esos, con esta función calculamos la corrección a la fase geométrica, ok, la fase geométrica de Berry, pero para sistemas no unitarios, y encontramos que hay una relación con la caoticidad. Y todo esto es medible en un laboratorio, ok, esencialmente es la misma idea, pero es algo medible. Bien, segunda historia, correladores sin orden temporal, bueno, a mí me llamó la atención, este es el diario La Nación, es uno de los diarios más importantes de la Argentina, le hicieron una entrevista a Juan Maldacena, y a mí me llamó la atención que la mitad de la entrevista Maldacena, que bueno, es uno de los teóricos más importantes de teoría de cuerdas del mundo, habla, fíjense que, no sé, creo que acá nombra ocho veces la palabra caos, y en la nota, no sé, habla como veinte veces, todo el tiempo esa nota habla de caos. Bueno, resulta que Maldacena en este momento estaba interesado, perdón, estaba interesado con los correladores fuera de tiempo, que ahora les voy a hablar sobre eso, ¿ok? Estos correladores fuera de tiempo, a partir del paper del 2016 de Maldacena, se puso a trabajar gente de montones de áreas de materia condensada, de sistemas dinámicos, de caos cuántico, por supuesto de altas energías, montón de gente se puso a estudiar estos correladores. Para los que les interese, yo más, de lo que voy a hablar, es de esta parte, solamente, porque yo creo que de este tema debe haber como más de mil papers, les voy a hablar de la relación de estos correladores con el caos cuántico. Y al que les interese, a los que les interese, esto está ya bien establecido, ya hay un, este trabajo en Scolar Pedia que escribimos hace un año, lo pueden encontrar ahí, muchas de las cosas que les voy a contar están ahí. Bueno, ¿qué son los correladores fuera de tiempo? Estos correladores fuera de tiempo de los cuales puso de moda Maldacena, en realidad, Larkin y Obchimikov los describieron en el 69, en un, ay, perdón, en un trabajo semiclásico sobre superconductividad. esencialmente, esencialmente, estos correladores son el valor medio del conmutador de un operador que depende del tiempo, que está evolucionado temporalmente a los Heisenberg, con un operador que no depende del tiempo. Y lo que suponemos, lo que se supone es que estos operadores son locales, ¿ok? Y este valor medio está calculado en un estado térmico, ¿ok? Bien, ay, perdón. Este, es interesante porque en la literatura se habla de los OTOCs para dos objetos diferentes. Por un lado, para esto que le estaba diciendo, que es el conmutador, el módulo al cuadrado, el conmutador, el valor medio, pero también en muchos papers se habla como TOC a esta parte, ¿ok? A este producto que es del operador, el valor medio, del operador A, daga, el operador B, el operador A y el operador B. Ahora bien, si el operador A y B son hermíticos, este correlador tiene tres términos, ¿ok? Ahora, si el operador A y B son unitarios, fíjense que, esencialmente, el correlador solamente depende de este término, del A, B, A, B, ¿ok? Y lo que les quiero decir, por eso lo pongo aquí, esta filmina técnica, solamente para que sepan que en algunos papers dicen que el OTOC es esto que está acá, o sea, esto que está acá, ¿ok? En los papers míos siempre nos referimos a los OTOCs a el CDT, que es el conmutador al cuadrado. Bien. Ahora, ¿qué hizo Maldacena? Maldacena dijo, bueno, si yo agarro el operador A, digo que es el operador posición, y B es el operador momento, y hago la versión naif de que el conmutador es el corchete de Poisson, ¿no? La versión naif semiclásica, lo que encontró Maldacena dijo, bueno, esto va como el exponencial de lambda T, donde lambda es el exponente de Liapunov, el exponente es cómo se expanden las condiciones iniciales debidas al caos, ¿ok? Si un sistema es caótico, esto es un número positivo, si un sistema es integrable, ese número es cero, ¿ok? Entonces, perdón, este correlador, esencialmente, lo que dice Maldacena, es tenemos que esperar que este correlador crezca exponencialmente a tiempo corto, y ahí es donde toda la gente de todas las comunidades se puso a buscar esto, ¿ok? Se puso a estudiar este correlador. Bueno, este correlador tiene, como les digo, tiene más de mil papers, hay montones de cosas que se han estudiado, es una medida de caos, es una medida de irreversibilidad, hay varios trabajos que muestran que el eco del Oshmit y el Otock están conectados en determinadas condiciones, es una medida de algo que se llama scrambling, que es como se dispersa la información en un sistema cuántico, es una medida de termalización, han encontrado que hay un valor mínimo al cual esta medida puede decaer, que es el bound del caos, que tiene que ver con la temperatura, esto está propuesto por Maldacena en ese paper y se estudió muchísimo, y hay muchísimos experimentos sobre los Otocks. Bueno, scrambling, veamos un poquito estas cosas de manera muy rápida, scrambling justamente describe el proceso que una perturbación inicialmente localizada se expande por los grados de libertad del sistema cuántico, fíjense, si yo pienso en la evolución a los Heisenberg y pienso que es un operador local, lo evoluciono de esta manera, bueno, es obvio que a tiempo muy chiquito voy a necesitar nada más que cuatro operadores y pienso que esto, por ejemplo, es una cadena de espines, ahora, si pienso en la evolución a través de los computadores, con los computadores enlazados, lo que va a pasar es que a medida que el tiempo aumente voy a necesitar cada vez más computadores para describir esta evolución temporal, ¿ok? Y justamente el conmutador de este A con un B donde lo pongo en alguno de los sitios me da una idea de cómo se va esprendeando la información. Bueno, este... Ay, perdón. Hay montones de experimentos donde se miden los OTOX. De hecho, fíjense que aquí en este paper, es un paper bastante reciente donde se miden los OTOX en el procesador de Google, el procesador ZikaMORE. Después hay muchos experimentos hechos en RMN, hay experimentos hechos en átomos fríos. Bueno, se ha medido en muchas plataformas ManyBody los OTOX. Hay, diría que más de 30 o 40 trabajos. sobre esto. Bueno, ¿cómo es el comportamiento de los OTOX? Y esto me parece importante que se lo lleven como mensaje. Si uno mide un OTOX, ¿qué es lo que uno espera? Bueno, ay, perdón. Bueno, este es el comportamiento típico de un OTOX. Un OTOX lo que va a pasar crece a tiempo corto y después y después hay una región que ahora les voy a explicar por qué es importante que es cómo se acerca a la saturación final. Y después hay una saturación donde el OTOX oscila. ¿Ok? Esto es, cualquier sistema finito va a tener este comportamiento del OTOX. ¿Ok? Bien, nosotros hicimos, estudiamos, digamos, estos régimenes temporales con mucho detalle en distintos sistemas y en distintas situaciones. ¿Qué es lo que estudiamos? Bueno, por ejemplo, a tiempo corto lo que mostramos es si agarro, se recuerdan el mapa, cuando hablé de los mapas, los sistemas más sencillos. Bueno, en esos sistemas nosotros calculamos el OTOX a tiempo corto y mostramos analíticamente que este régimen efectivamente tiene el IAPUNOV. Está dado exponencialmente por el IAPUNOV. Es el único cálculo analítico que yo sepa que hay sobre el IAPUNOV en mecánica cuántica. O sea, cómo sale, que no sea numérico. ¿Ok? Esto está hecho en el mapa del gato, ahora les voy a mostrar en un ratito. Más importante que eso, a mi entender, es que en general la gente piensa que el caos es expansión. ¿Ok? Uno piensa que un sistema caótico hay una expansión exponencial a tiempo corto. pero en realidad hay falta un elemento muy importante porque si ustedes agarran el oscilador armónico y lo dan vuelta, ese sistema tiene expansión y obviamente que el oscilador armónico dado vuelta no es caótico. el caos tiene dos elementos. Tiene la expansión y tiene el mixing. ¿Ok? Cuando el sistema es finito hay el mixing. No lo traduzco. Lo que nosotros, el mixing, esa propiedad de mixing está dada por lo que se llama la resonancia de Ruel-Polycott. Eso es lo que describe en mecánica clásica ese mixing. ¿Ok? O sea, el índice, el Yapunov describe el tiempo corto. Ahora, lo que nosotros vimos, esto sí no analíticamente, sino numéricamente, que las resonancias son las que describe en esta región. Entonces, fíjense que los OTOX no solo tienen información del caos a tiempo corto, sino tienen la información sobre el mixing. ¿Ok? Que es algo que no se vio en otra medida en mecánica cuántica. Y finalmente, ay, perdón, estudiamos la saturación y lo que mostramos es que la saturación, las oscilaciones alrededor de la saturación es una medida mucho más robusta de caos que cualquier otra medida. ¿Ok? Eso ya hay un montón de trabajos, hay gente que empezó a trabajar en esto, que vio esto también y fíjense que esto es Pérez, ¿no? es el tiempo largo de Pérez. El caos está de manera más robusta aquí que aquí, porque hay muchos contraejemplos de sistemas que tienen crecimiento exponencial y sin embargo no son caóticos. ¿Ok? En cambio, eso no pasa en esta región. Bien, el régimen a tiempo corto, bueno, nosotros estudiamos... Sí. Por ahí hay un trabajo que habla con ese régimen de tiempo largo que dice que si haces el análisis de fluctuaciones con el tamaño del sistema decaen igual en integrávit o... Sí, entonces no los puedes diferenciar. Ese es el trabajo de LEA, ¿no? Pero ahí lo que está... Pero ahí me parece que ven otra cosa ellos. ¿Pero es justo ese decrecimiento en las fluctuaciones? Sí, pero me parece que ven con el número de partículas si no recuerdo mal. O sea, hay algo... Ahora no me acuerdo. ¿Son otops también en el sistema? Sí, 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 son otops. Ellos estudian... De hecho... ¿Cómo reconcilia si estuvieron en el sistema No me acuerdo, pero no hay problema. De hecho, me lo mandó LEA al trabajo y justamente me dijo mira, da lo mismo. No me acuerdo bien cuál era, si es el número de partículas, lo que varían. Es que están viendo otra cosa que las fluctuaciones. Que no están viendo lo mismo que nosotros. Después lo miro y te lo comento. Bueno, entonces, este es el mapa del gato. El mapa del gato es el sistema caótico más simple que hay. Y en este mapa nosotros calculamos los otops. En este caso, el operador evolución es una matriz unitaria. Tiene dos términos que son estos dos términos que están aquí. Bueno, no importa, todo esto es técnico. Lo que digo es que calculamos este objeto analíticamente. Obviamente que no les voy a contar cómo hicimos el cálculo. Este es un cálculo numérico. Fíjense que aquí, este es el correlador a tiempo, el correlador, el otop para nosotros. Fíjense que tiene un crecimiento, que este es el IAPUNOV, un crecimiento exponencial y después un plató. ¿Ok? Y, sin embargo, si yo veo el O1, fíjense que el O1 es el ABAB, el O1, fíjense que es aproximadamente constante y después decae. Bueno, fíjense que empieza a decaer después de que el conmutador creció, terminó de crecer. Bueno, esto que está acá es la resonancia de Ruhel-Policot, ese decaimiento. ¿Ok? Eso es el mixing. Eso tiene que ver con el otro, el otro ingrediente que tiene el caos. Perdón. Lo sorprendente de ese régimen, de este régimen intermedio que nosotros estudiamos con todo detalle es que encontramos tiempo después que escribimos el paper, este es el último trabajo que escribió Polchinski, que es un muy famoso físico de teoría de cuerdas, creo que ese es el trabajo que escribió antes de morir, y escribe, dice, bueno, un conmutador, está hablando también de un O2, y pone nada más que esto, este cartoon, dice, va a haber un régimen Liapunov y un régimen Ruhel, que es efectivamente lo que nosotros, o sea, Polchinski ya se había dado cuenta que a tiempo intermedio son las resonancias de Ruhel clásicas las que guían el comportamiento de estos correladores cuánticos. Bueno, perdón, ahí no se ve, acá está. Bueno, como les decía, las resonancias de Ruhel me dan cuenta justamente de cómo se va mezclando el sistema y lo que nosotros mostramos es que hay una resonancia de Ruhel que es la que está más cerca del círculo unidad. O sea, si yo agarro un sistema unitario, bueno, esta, digamos, la resonancia de Ruhel van a vivir todas sobre el círculo unidad. Para poder ver esta resonancia de Ruhel tengo que meterle un pequeño entorno y aparecen estas, se meten dentro del círculo unidad. La que nos va a dar el comportamiento del OTOC es la que está más cerca del círculo unidad. Bueno, eso es lo que está. El O1 efectivamente va con la resonancia de Ruhel. Bueno, y acá estos son los cálculos donde se ve esta es la resonancia de Ruhel para el mapa del gato. Acá lo vemos para distintas, este es el gato perturbado. 10 minutos, ok. Aquí se ve con más detalle para distintas condiciones también se ven las resonancias. Esto es variando de leer. Bueno, estas son cosas técnicas que no tienen mucha importancia. Vimos justamente en el paper ese dijimos, bueno, ¿será que esto es general? Y bueno, esto está mostrado para otros mapas, el mapa de Harper y el mapa estándar que son dos mapas que se usan mucho en la literatura donde efectivamente pasa exactamente lo mismo. Bueno, todos estos resultados los pueden encontrar en este trabajo donde analizamos justamente el comportamiento a tiempo corto y el comportamiento a tiempo intermedio. Bueno, después nos pusimos a estudiar el comportamiento a tiempo largo y lo que hicimos es un cálculo numérico. Miren qué simple. Calculamos en un mapa, en estos sistemas sencillos, el mapa, de nuevo, puede ser si el parámetro es chiquito, el sistema el sistema es integrable y si lo voy aumentando hago una transición al caos. Ahora, si yo miro el OTOC, fíjense que el tiempo corto está aquí, prácticamente no se ve, si miro a tiempo largo, fíjense que si el sistema es integrable, el OTOC oscila muchísimo. Si el sistema no es tan integrable, si empieza a aparecer caos, oscila con una amplitud menor y si el sistema es caótico, prácticamente no oscila. ¿Ok? Ahora, fíjense que entonces hay una correlación entre el caos clásico y estas oscilaciones. Ahora bien, puedo hacer lo mismo para una cadena de espines, pero en una cadena de espines, no sé qué es, lo único que yo conozco es el caos clásico, el caos cuántico. O sea, yo puedo medir el caos con una estadística de niveles. Una cadena de espines en principio no conocemos cuál es el límite semiclásico. Pero sin embargo, si lo que consideramos caos cuántico, o sea, si la estadística de niveles es parecida a un random matrix, las oscilaciones del OTOC para una cadena de espines son muy pequeñitas. Y si la estadística de niveles es parecida a Poisson de la cadena de espines, las oscilaciones son grandes. ¿Ok? Y bueno, todo esto lo vimos, todo esto que se los estoy contando así rápidamente, nada, lo vimos con todo detalle, no voy a, esto es, son estas medidas vistas en todo detalle, y lo interesante es que fuimos capaces de medir áreas en los mapas, como son sistemas tan simples, uno puede medir áreas donde el sistema es caótico, donde el sistema es integrable, y vimos que estas medidas, fíjense, tienen que ver con las áreas caóticas del sistema. ¿Ok? Esto obviamente que no se puede hacer en cadena de espines porque no hay mecánica clásica. Bien, y lo interesante, lo muy interesante, fíjense este caso, ¿no? Yo estoy variando, acá varió el parámetro de caos, y fíjense qué pasa, estoy en una situación completamente caótica, aumento este parámetro, y aparecen cuatro islitas muy chiquititas y después se vuelven a morir, es como, hay como un revival de integrabilidad, y fíjense que el OTOC se da cuenta, o sea, esto si uno hace estadística de niveles, esto no lo ve de ninguna manera, ¿ok? Las medidas usuales de caos cuántico, esto no lo ven, este salto, ¿ok? Sin embargo, el OTOC lo ve perfectamente, ¿ok? Fíjense que aquí hay un DIP, y es justo, ok, toda esta, en la zona donde aparecen estas cuatro islas. Sí. ¿Pero ahí tu H barra efectiva tiene que ser del tamaño? Sí, por supuesto. ¿Qué ejemplo es para... Estoy usando una H barra efectiva, o sea, cuando hago estadística de que... H barra efectiva no lo puse aquí, pero es más grande que las islas. Eso es lo sorprendente. Si H barra efectiva es más pequeño, no hay ningún problema, eso lo vas a ver. Sí. ¿Eso lo observaron y lo explicaron de alguna manera? ¿Tenían alguna intuición al respecto de por qué el OTOC es tan sensible? No, ¿por qué es tan sensible? De hecho, fíjate que te mostré una gráfica donde ve el área caótica. Ahora, ¿por qué es capaz de verlo? No lo sé. Pero de hecho, es esperable, lo más sorprendente es que el OTOC depende de manera intermedia de la resonancia de Ruel-Polycott, que eso nunca se vio en el ECO de Loge ni en ninguna otra medida. O sea, que ya se sabía, ya sabíamos que el OTOC era muy sensible. Bueno, hicimos esto mismo para cadenas de spines, pero bueno, esto lo hicimos para montones de cadenas de spines y se ve que la sistemática es la misma. Bien, déjenme, ¿cinco minutos tengo? Déjenme contarles muy rápidamente la última historia que se me ocurrió con el nombre de los rusos primero. Esto es porque yo estudié con los libros de la editorial Mir y los teoremas, los libros rusos tenían otro nombre. Me acuerdo que el teorema de Gauss era el teorema de Ostrodiasque. ¿No? Y de hecho, el ECO de Logemit, de hecho, el ECO de Logemit, creo que hay un ruso que lo definió primero y creo que Berri, alguna vez hablé con Berri y me dijo que efectivamente era verdad, ese paper existe, pero está en ruso. Entonces, ahora les voy a hablar de otro ruso que inventó algo, que es este hombre que está acá, que es Krilov. Krilov en 1931 publica un paper para calcular autovalores de una matriz y es bastante notable, ¿no? Porque en 1931 Krilov, que era un ingeniero naval y era un matemático aplicado, estaba interesado en cálculos numéricos, ¿ok? De ahí sale lo que se llaman los métodos de Krilov, de su espacio de Krilov. Son unos métodos que están muy estudiados en matemática y en física menos y ahora hubo un gran reban, digamos, se están estudiando mucho. Los métodos de Krilov pueden servir para dos cosas, no sé si me va a dar tiempo, pero los puedo usar para hacer evolución temporal de operadores o de estados, ¿ok? De estados o de operadores. Con esa evolución puedo definir una cosa que se llama la complejidad, la complejidad de Krilov. y esa complejidad de nuevo a tiempo largo se ha visto que es una muy buena medida de caos cuántico, una medida muy robusta, ¿ok? Eso se los voy a mostrar en un ratito. Bien, es esto, ¿no? O sea, puedo, hay una relación entre el tiempo largo y la complejidad y el caos cuántico. Y lo último que me encantaría contarles, pero seguramente que no me va a dar tiempo, los métodos de Krilov sirven para evolucionar estados, ¿ok? Porque esencialmente lo que sirven los métodos de Krilov es una manera eficiente de calcular la exponencial de una matriz, ¿ok? Y lo que nosotros encontramos que el error, el error que uno comete cuando hace una evolución a través del método de Krilov en mecánica cuántica, el error es un eco de Loeschmit. Y ahí me acordé de todo lo que había aprendido entre el 2000 y el 2010 y encontramos un bound al error con todo lo que nosotros sabíamos sobre el eco de Loeschmit. O sea, hay una conexión entre el eco de Loeschmit y el error del método de Krilov. Bueno, esto es lo que me encantaría contarles que seguramente ya no me va a dar tiempo, pero voy a... Bueno, entonces, las cantidades que dependen del tiempo para describir el caos cuántico, teníamos el eco de Loeschmit, subida probability, o TOC, pureza, y ahora se suma dentro de la bibliografía la complejidad. ¿Qué es la complejidad? El estudio de la complejidad empieza en el 2019 con este paper, acá es donde se define la complejidad de Krilov, que esencialmente lo que está estudiando es la dinámica de operadores del sistema mini-body y la idea es muy simple, lo que hacen los métodos de Krilov es mapear la evolución de un sistema a un modelo de tie-binding. Es esencialmente eso y en el modelo de tie-binding puedo la evolución en esa base puedo definir la complejidad. Bueno, esencialmente si tengo un hamiltoniano, tengo un operador hermítico y tengo el superoperador y quiero calcular la evolución temporal, bueno, si hago una expansión del operador en función del tiempo me van a aparecer todos estos lubilianos a la N. ¿Ok? Entonces, lo que voy a definir es justamente la base, el subespacio de Krilov es justamente el estado o el operador inicial, el lubiliano aplicado al operador, el lubiliano al cuadrado, etcétera, hasta cierto número de aplicaciones, digamos. Y, bien, entonces, el lubiliano aplicado lo que podemos mostrar es que el lubiliano en la base de Krilov, tengo que definir una base de Krilov porque eso lo tengo que hacer con el algoritmo de Lanzos, es una cuestión técnica que no es muy importante, el lubiliano que es el que hace la evolución es esencialmente una matriz tridiagonal. O sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Estoy mapeando la evolución con un lubiliano que puede tener cualquier forma a un lubiliano que tiene esta pinta en la base de Krilov, ¿ok? Bueno, esto no es importante, se define la complejidad como la posición media en la base de Krilov, es decir, en el modelo de Tidebinding, agarro mi evolución, la paso al modelo de Tidebinding y veo el valor medio de esa evolución. Bien, se define así y lo que la gente estudió en los últimos cinco años es cómo es esta complejidad a tiempo largo. De nuevo, volvemos a la idea de Pérez. Lo que, perdón, estos Bs son los coeficientes de lanzos, ¿ok? Son los coeficientes que son los que me hacen, me sirven para hacer la evolución temporal. Bien, lo que se ve que estos coeficientes de lanzos tienen una región lineal, crecen, esto es N, ¿no? Es lineal, un plató y una parte que desciende. Esta estructura de los coeficientes de lanzos me implican que, si el sistema es caótico, es una conjetura, la, perdón, la complejidad, esta es la complejidad de Krilov, en función del tiempo, tiene una parte exponencial, esto que está horrible porque lo dibujé mal, es una parte exponencial, un crecimiento lineal y un plató, ¿ok? Esto es lo que se supone que es, digamos, lo que está conjeturado que es en los sistemas caóticos y se ha visto en muchos sistemas caóticos como es la complejidad de Krilov en un sistema caótico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en un sistema integrable? En un sistema integrable, digamos, la gente conjeturó que como la estadística de niveles es Poisson, estos coeficientes de lanzos van a tener más ruido, tienen la misma estructura pero más ruido. Ahora, si yo tengo un modelo de tie binding y tengo ruido, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo más fluctuaciones en los coeficientes de lanzos, voy a tener una evolución en un modelo de tie binding pero con más desorden. Ahora, si tengo más desorden, lo que es de esperar es que haya localización de Anderson. Entonces, lo que es de esperar es que la complejidad sea menor porque el sistema está más localizado. Esto es lo que está conjeturado y que la gente trabajó mucho en esto. Esta es la base de la complejidad de Kirillov. Que nosotros vimos, por ejemplo, agarramos este sistema, el mismo que antes, de nuevo, calculamos, esta es la estadística de niveles que ya les mostré en la cadena de Spines antes, de nuevo, el sistema es integrable aquí, caótico aquí, es el mismo sistema. Agarramos un operador, o sea, para definir la complejidad hay que definir algún tipo de operador y calculamos una medida de la dispersión de los coeficientes de lanzos. Y fíjense lo que obtenemos. Esta es la medida de caos, esta rojo es la complejidad de Kirillov a tiempos largos y esta es la dispersión de los coeficientes de lanzos. Fíjense que tanto la dispersión como la complejidad de Kirillov a tiempos largos describen perfectamente el caos cuántico. Ahora bien, esto está hecho para un operador que es la suma de los sigma z. ¿Qué pasa si elijo otro operador? Por ejemplo, si elijo sigma x. Pasa eso. La complejidad de Kirillov no funciona. Y esa es la conclusión de ese trabajo. Aparentemente hay algo que tiene que tener el operador para describir bien la complejidad de Kirillov y esto no lo sabemos. Esto no... Bueno, esto es lo que se sabe hasta ahora. Bueno, ¿tengo dos minutos más? Dos minuticos. Dos minuticos. Bueno, de nuevo, voy a mostrarles la conexión entre el eco de Loschmid y Kirillov. problema que quiero resolver. Quiero evolucionar a un estado inicial de esta manera, pero bueno, nada, lo que puedo hacer es hacer una evolución aproximada y tengo que hacer un error. Lo que uno quiere es que este error sea acotado. Uno quiere tener una cota de ese error y quiere mantener esa cota. Bien, entonces, nada, los métodos de Kirillov, esto es lo mismo pero para estados. O sea, en vez del liubiliano, aquí aplico el hamiltoniano y la idea es, yo voy a hacer una evolución y esto es importante porque voy a mi base, mi subespacio de Kirillov va a tener n elementos donde n es muchísimo menor que d que es la cantidad del espacio de Hilbert. Lo meto de Kirillov, lo que voy a hacer es una evolución en un espacio mucho más pequeño y voy a buscar cuál es el elemento que está más cerca de la evolución exacta. Bien, esos son los métodos de Kirillov y de nuevo, esencialmente lo que hago es mapear a un modelo de tie-binding y el tema es estudiar el error. O sea, lo que uno quiere, lo que los matemáticos hace 30, 40 años hacen es estudiar el error de esta evolución. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, yo no puedo calcular este error, o sea, este error tendría que tener el estado exacto, que supuestamente no lo tengo. Esto es lo que yo quiero para saber si estoy haciendo bien mi cálculo, pero no lo tengo. Bien, entonces, lo que nosotros nos hicimos es la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si esta evolución exacta la hago con un con un Kirillov, pero con un modelo de tie-binding, pero que es un poquito más grande? ¿Ok? Y la pregunta es, ¿esto describe bien tiene el error? Y bueno, esto es el error en función del tiempo, esto está hecho, este es el error exacto, el negro. Y este es Kirillov, o sea, la evolución que la quiero hacer exacta, la hago con un elemento más de la base de tie-binding. Y fíjense que me da perfecto. ¿Ok? Y eso lo pudimos encontrar porque esencialmente el error ese es un eco de Lohschmidt. Es una evolución tipo Lohschmidt donde voy para adelante con un tie-binding y voy para atrás con un tie-binding pero cortado. Bueno, ahí está el error. Este es el mejor error en la literatura matemática y este es el error nuestro que es muchísimo mejor. Hace más o menos seis meses por ahí nos pidieron de Qtip, no sé si es aquí usual que lo usen, es un paquete para hacer mecánica cuántica de Python que está buenísimo, que es espectacular y ahora está Krilov, un módulo de Krilov que lo pusimos nosotros y este es mi grupo. Bueno, estos somos nosotros. Ahora en general estamos trabajando en otros temas, Lionel está haciendo su tesis de licenciatura, Tomás está haciendo su tesis de licenciatura y Gastón está haciendo su doctorado en temas de Krilov, y estos son alumnos que se doctoraron en el grupo y que contribuyeron en todo lo que les conté en la última hora. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿hay preguntas? Si esta medida de Krilov tendrías que podrías generar un ánodo clásico, ¿qué es lo que les conté? Bueno, esa pregunta es muy buena y es una pregunta justamente, a ver, toda la gente que se puso a trabajar en Krilov no viene del área de caos cuántico y por eso no hay ningún paper que estudie la complejidad de Krilov en un sistema que tiene análogo clásico. Son todos sistemas many-body que no tienen análogo clásico y efectivamente esa es una buena cosa, es un buen trabajo para hacer, que lo dije en el primer momento que vi Krilov, digo, bueno, pero primero veamos qué pasa en mecánica clásica en esto, que es lo que nosotros que venimos del caos cuántico estamos acostumbrados a decir, bueno, primero veamos los sistemas que controlamos, pero no hay ningún, lo que yo sé no hay ningún trabajo hecho. ¿Por ahí había una pregunta? ¿Puedes regresar a la diapositiva de donde mostrabas había un mar caótico y surgían las islas? Sí. Mi pregunta es que si este no vi el eje Y exactamente cuál fue el otro que calculaste y mi pregunta es si puedes detectar otras estructuras aparte de aparición de islas regulares. Vos decís este, a ver, ¿cuándo se ven las cuatro islitas? Esa, esa, justo. A esto. Eso, o sea, si eso que tiene SEO todo, si ese pequeño es capaz de detectar otras cosas que no sean... ¿Pero y qué otras cosas podés? ¿En mecánica clásica? Por ejemplo, líneas de simetría o, por ejemplo, puntos periódicos inestables o otras cosas. Yo me imagino que puntos periódicos inestables no podés calcularlo porque acá, por ejemplo, está lleno de puntos periódicos inestables, o sea que eso seguramente no. Simetrías, eso no probamos, no lo sé, pero... ¿Las ghost orbits que le llaman? No vimos nada de eso. No, pero órbitas individuales no se pueden encontrar, es imposible, de hecho, ver cualquier tipo de órbita, bueno, salvo que sea integrable que es esencialmente ver islas, ¿no? Carlos. Oye, ahí donde veías que el método de Krilov no funciona para la sigma X, ¿no tiene que ver con que la sigma Z, por ejemplo, tiene una flexión en el eje Z bien definida y la sigma X no? Probamos eso y no, porque probamos con otro tipo de operadores y pasan cosas parecidas. Lo que hicimos, que no les conté, que en realidad está acá, a ver, déjenme mostrarles, este trabajo, o sea, porque uno puede hacer, y esto es interesante, a ver, ah, no lo tengo, este, este trabajo que acaba de ser publicado, o sea, hay un detalle muy interesante, la complejidad de Krilov de las cuales hablé está hecha para operadores. Ahora, en un momento dije, bueno, ¿qué pasa si en realidad, porque el modelo de Tai Binding es el mismo? ¿Qué pasa si miro la complejidad, pero para estados? Bueno, hay un paper que se publicó hace poco que para estados la dispersión del estado es la base de Krilov es la mejor, o sea, es un mínimo de dispersión, o sea, que tiene un carácter de objetividad la complejidad de Krilov en estados y nosotros hicimos un estudio en evolución de estados a la complejidad de Krilov y vimos que la complejidad de Krilov depende del estado inicial y ahí sí tenemos una idea de por qué, qué estado inicial tenés que meter para que la complejidad de Krilov te funcione bien. En operadores no tenemos idea. Pues está muy interesante pero esto diría que la base de Krilov por ejemplo si uno mira razón de participación y el crecimiento de esa razón de participación en el tiempo sería una buena medida de caos estado por estado uno tendría como un exponente de Leapunov no para el sistema o para una región enorme sino estado por estado se podría hacer de hecho hay un paper que demuestra justamente que la dispersión es la menor o sea ellos hacen ven que es la menor o sea de todas las bases que pueden usar la base de Krilov es en la cual la dispersión del estado es menor o sea que sí es ideal para medir estas cosas ¿qué tan difícil es calcularlo? muy simple le preguntás a Carlos tiene ya el algoritmo es muy simple sí el algoritmo de Lanzo son 10 líneas te lo paso eso es bueno son dos preguntas al principio de tu presentación había una transición al caos y pusiste una perilla ¿cuál es el significado físico de esa perilla? de ese parámetro y la otra es si este mapeo a sistemas de tight binding es universal o aplica solamente a ciertos sistemas bien la primera pregunta ese es el modelo de Harper y esa perilla ese modelo de Harper creo que es un modelo de sólido la verdad que la física detrás de esa perilla no lo sé es un parámetro de hecho en el modelo estándar hay dos parámetros y simplemente son mapas donde tenés un parámetro que podés variar o sea en principio no es importante la física detrás de este modelo abstracto y la segunda pregunta que me hiciste si el mapeo de un sistema de tight binding es universal completamente universal lo podés hacer para cualquier sí de hecho en Qtip vos lo que tenés que meterle es el hamiltoniano que vos quieras y te lo calcula o sea es completamente universal sí ¿más preguntas? mi chica azul le agradecemos ahí al principio mostrabas cuando ponías un qubit extra para hacer como el termómetro sí calculabas el uno menos la traza bueno menos la pureza pero eso es básicamente una medida de enredamiento entonces mi pregunta es ¿hay una relación ahí como entre el caos y el entrenamiento? sí es exactamente eso es una medida la traza es cuán entrelazado está el estado es una medida de entrelazamiento y también es una medida de la relajación del spin cómo va al estado como a la termalización sí es exactamente es una medida de las dos cosas sí ¿y hay algún otro trabajo donde se vea como esta relación como poder hacer un símil entre qué tan enredado está el sistema con qué tan caótico es bueno tendría como sentido decir bueno las relaciones yo creo que hay varios de hecho Vigía Monasterio tiene trabajos hace 20 años de relación entre caos y entrelazamiento sí hay cosas hechas después puedo mirarte y si querés te paso ok gracias más preguntas damos un aplauso a Diego muchas gracias Diego gracias